no a los amigos de toda la noticia p como anda muy buenos días buenas tardes y buenas noches que no se talice en cualquier parte del mundo acompañados en esta edición de la cortiza durante vamos a resumir todo lo que vamos a pasar esta semana como verán estamos en el último mes de noviembre y por supuesto en este último en lunes como es 27 de este mes vamos a arrancar completamente toda la corda de lo que pasa minuto a minuto los temas más coyunturales y por supuesto los que más llama la atención a más de uno pero en fin arrancado con este programa se les habla una de sus criterios y junto con nuestros esposos durante esta semana vamos a tocar completamente los dos o incluso tres temas que vamos a brotar pero el tema que iba a hacer con el caso de israel palestina así como también tiene que ver con el caso de la entrevista con sebastián marcel si el máximo narcotraficante más buscado de toda sudamérica que íbamos a tocar esta semana lamentablemente tuvimos que descartar la de vida con por motivos de tiempo así que entiendo realmente mi punto pero no hay ni siquiera contrarrestar a los temas que vamos a afrontar durante esta semana así que me parece porque estos son los temas más interesantes preparados el día de hoy y sin más que tenemos el día de hoy de esta semana pues averiguamos si ven al arrancar completamente los temas de la semana vamos a afrontar completamente tenemos tres tres temas más públicos que llamar la atención si ven el día viernes tenemos muchísimo un episodio especial dedicado al lado informativo que es el capítulo 6 así como el análisis de lo que vamos a detallar si esto tendrá futuro para lo que vendría la generación 5 esto lo cual vamos a hacer resumen eso lo vamos a verlo esta semana pero lo que vamos a tocar el primer tema es la cancelación que tiene que ver con fighting hearts uno de los juegos de la franquicia de bp que lamentablemente ha quedado completamente descartado con todas las ideas así como también una historia incontuza que hizo que mucha gente que dedicada al mundo de los videojuegos terminaría en un desenlace bastante mente tan pero tan rancio que este modo estaba creciendo por eso eso vamos a tocar en el primer tema así como también el segundo la funda entre un actor inglés de doblaje de cartoon ego como es gombart contra uno de los estribes más importantes del mundo de mancraft dream lo cual es una pelea bastante mente absurda que obviamente no tiene nada de sentido y por supuesto lo que más generó durante el fin de semana ya sabes mercancías polémicas y demás es el regreso de facebook más conocido como si en pong que mucha gente alrededor del mundo está dando mucho que hablar sobre todo como es lunes si a la fecha de la transmisión de la cornice el día de hoy se está realizando posiblemente promos como también los motivos porque quiere regresar a doble doble y si sabemos su controversia su controvertida salida de or any wrestling desde mediados de 2023 esto lo vamos a tocar tanto sobre eso como también los aspectos que tendría futuro para él y para toda la compañía en un lapso de los siguientes años así que vamos a darle con estos temas y por supuesto recuerde realmente suscribirse tan like y por parte suscriban para que seguimos haciendo episodios como éste así que dejemos a un lado con los boards y vamos a arrancar arrancando completamente tema de la noche que debemos previsto durante la semana y por supuesto en esta entrega bastante mente algo peculiar puedo decir que realmente si bien esto ya tenía muchísimo más que desear pero si hablamos del mundo de juegos en especial con el fandom brody es algo muy cuestionable al respecto pero algo estaba sucediendo entre las sombras justamente ninguno no avisó o algunos casos nadie se dio cuenta de que estaba ocurriendo con una de las franquicias más vistas en los últimos tiempos pero resulta que si tiene algo mucho cuestionamiento durante ese tiempo si estamos hablando de nada más nada menos que fighting hearts si bien esta franquicia le hago la atención a más de muchos pero tienen algo mucho más que conocerse un poquito más algo que era bastante mente muchísima preocupación es sobre cómo está desarrollando realmente atrás tantas innovaciones actualizaciones y algunas que otras entregas sin embargo algo nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo que sí o sí estaba dando que este proyecto estaba yendo a cuesta abajo pero me pregunto realmente es por qué está haciendo eso y desde cuándo inició su declive la verdad se desconoce completamente cuáles son las razones que fighting hearts estaba pasando por uno de los momentos tan por decirlo tan empobrecidos que incluso que algunos storyboardistas que están dirigiendo este modo historia no se confirmó al respecto cuál era la situación que deja que nada más de mesmos que este juego estaba causando mucha sensación en la comida brownie que últimamente estaba pasando factura pero me pregunto es cuál es la razón principal de su declive según afirmaba alguno de los dos medios el dinero de cuesta daddy ha dado una especie de aunque sea un extra de declaración porque obviamente lo que tiene que ver con fight with hearts uno de los juegos más independientes de la serie salvando brownie estaba a punto de cerrar pero absolutamente sin la consulta de los creadores originales y los seres poco a poco están cerrando pero esto es una pregunta incógnita que aún todavía no ha sido resuelta hasta ahora hasta ahora se desconoce completamente la razón de su cancelación pero lo que sí sabemos es que se debía por fuertes razones ya que según el diario cuestión que obviamente según revelaron realmente para incluirlo se trata del personaje llamado pero que se puede encontrar realmente en esta parte puedo decir de que a pesar de que sea con una versión de este nuevo juego que esta versión 5.1.0 que sería la la nueva y la última si escuchado bien la nueva y la última que ya estaba a punto de concluir la verdad esto se siente bastante mente como una patada en las bolas la verdad no sé cuál es el motivo realmente que comienzan a cancelar pero ese juego es lo que más llama la atención pero eso no sería lo único que están desperdiciando toda la potencialidad será que hay más declaraciones al respecto a ver si podemos encontrarla y aquí tenemos otro más esta vez en twitter o sea en x por parte de una de las representantes como es laurent vos ha dicho realmente en su siguiente twitter de lo siguiente que comentó diciendo lo siguiente lástima que después de todo este tiempo haya tenido que llegar a su fin antes del final pero qué pasó estoy agradecido o agradecida de haber sido parte de esto y mientras estoy aquí por otro en modo historia se simplemente un show o más bien un cómic quiero decir todo este maldito asunto este espíritu puede bien de film y realmente parece que la audiencia también está molesta con esta situación y es realmente puedo decir que para dijes que podemos decirlo en forma bastante mente en un punto de vista tan perspectivo podría lanzarse como una especie de serie o una especial cosa que está lejos realmente de esta realidad pero también claro que no tomó ese tipo de decisiones como esto a decir verdad que este es uno de los juegos que llamó la atención a más de uno pero la verdad esto tenía bastante mente una sospecha que ciertas personas terceras estén involucrados con la cancelación resulta que eso si tiene algo en lógica y ahí no sé por dónde voy a dar exactamente todo ese consenso si además de esto también puedo decir que otras comentan o algunos se acusaban por el tema del del crowdfunding que realmente es una plataforma que más saca completamente de desquicio al parece ya no estarían involucrados y por supuesto no habrá ningún tipo de novedades hasta 2024 sé que esto tiene que ver bastante mente algo polémico o algo que ya no es como muchos piensan resulta que muchos afirmó que este juego llamó a más de muchos pero me duele realmente decirlo que esto es doloroso de mi parte que ya no es como muchos piensan ese juego es innovador para su tiempo pero también con esas cancelaciones parece que ya no hay vuelta atrás esto podemos describir con un punto de partida para lo que significó y las proyectos canceladas de ser el generación 4 o generación 5 hasta ahora es un punto sin retorno el tema es que tiene que ver con el club fondi pero para algunos no saben que es exactamente yo tampoco que significa realmente realmente debido bueno no se vemos pero hay una investigación al respecto qué significó esta problemática vamos a averiguar más a profundidad si aquí está realmente otro artículo que dice lo siguiente a ver si podemos encontrarla aquí está aquí dice lo siguiente a principios de esta semana la desarrolladora llamada meisix publicó en la precesión a través de sting que team fans digers se ha establecido como entrar recurrente algo marginal en algunos eventos comunitarios de los juegos de lucha más importantes de los cuales había actualización de los desarrolladores que diciendo de tendrán de desarrollo activo de juego tras una temporada en curso todo dicho y hecho a mí vamos a continuar aún más esto significa después del lanzamiento eso ya hemos dicho anteriormente a ver que hay más allí en profundidad dice que para solucionar algunos parches y algunos errores no producirá ningún contenido nuevo desafortunadamente el modo historia se encuentra en de esa se escribe en el de su alrededor eso significa que en plantear nunca verá la luz y eso significa que no podrá cumplir con todos los objetivos de desarrollo que que tendrían en fondos financieros a través de la campaña de crowdfunding en y de gogo además igual de las ventajas originalmente planeadas era patrocinarlas y se ajustarán la un en consecuencia aunque no habla de información al respecto hasta dentro de unas semanas los desarrolladores están buscando formas de lanzar contenido nuevo que habían creado incluido otro personaje nuevo y un escenario nuevo para lugares no están completamente muy 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 satisfechos ahí a ver si tenemos que encontrar más de mí desafortunadamente las críticas en su totalidad negativas por parte de jugadores de steam desde debido a las reseñas muy positivas en su totalidad mayormente recibe negativas y luego les lamentan como el modo historia fue descartado en particularidad diciendo esta frase no me moleste sin comparar los desarrolladores ha dejado de apoyar a esta a esta droga de juego y por mucho que desearía que no fuera así es verdad que espero que mejoren para mí sí pero esto fue realmente un potencial totalmente desperdiciado se le da una reseña después de más de 80 horas en con el juego me decepciona que el juego termine de una peor desarrollo de esa manera mucho antes que pueda ver su potencial añade otro jugador con casi o 20 horas de juego parece que oficialmente ya este juego está abandonado por completo y esta noticia llamó a muchos como el principio de fin para la man comunidad resulta que está confirmadísimo por parte de nuestro sector y realmente los juegos ya perdió completamente la gracia ahora puedo decir que esto es un proyecto desperdiciado y los desarrollos no se dió en cuenta toda la potencia en que habían construido pero esto es un daño totalmente colateral hasta ahora me dictaba completamente que esto marcaría el principio de fin con el facto brownie en la actualidad pero seguimos dando que conoce que estamos creciendo cosa que estamos haciendo lo contrario lo que vamos a dar muchísimo pensamiento que este juego sí y eso será el fin de toda una era apenas estamos disfrutando en steam pero lamentablemente fue lo que confirmó el final de todo un trayecto así es la vida chavos así es la vida los juegos no dura para siempre al menos claro busquen no sé posiblemente otros inversores o mayor de los casos que una franquicia los compre en mayor de los casos este juego pasa en la historia pero algunos lo consideran uno de culto pero yo personalmente no he jugado pero muchos dicen que es muy bueno pero al menos disfruto obviamente sus últimos momentos antes de ser borrado de la existencia y posiblemente tengo entendido que steam anunciaría que será borrado de este juego en los siguientes meses y esto podemos confirmar que ya no habrá más juegos de peleas broadies por un largo largo tiempo es doloroso decirlo esto pero ya no hay esperanzas ya no hay esperanzas para poder recuperar el tiempo ya es completamente inválido parece que obviamente que utilizar growfolding es una pésima inversión y mayor de los casos no hay apoyo emocional por parte de los fanáticos el daño ya está hecho y bueno ya después de lo ocurrido con la primera sé que este dolor son mucho peor que vendrá lo que analizaremos el viernes pero lo que sí sabemos es que firehers pasaría obviamente al olvido o al menos claro que lo rescatarían de una o de otra manera como va a sustentabilizar que este juego cambio completamente a la comunidad incluso posteriormente tras la finalización de la generación 4 esperemos que obviamente algún día vuelva una vez más a los juegos porque realmente lo que hizo fue cometer el grave error de que ya no es lo mismo sino ya perdió la credibilidad como muchos saben ahora sólo nos queda obviamente recordar sus viejos tiempos como lo que fue y bueno vamos directamente a nuestra primera pausa aquí en la corrida y cuando regresemos hablaremos al respecto de lo que tiene que ver nada más y nada menos si estamos hablando de nada más y nada menos el segundo tema por el caso de drink contra el hombre así que vamos a dar una pausa y bueno ya estamos de vuelta con más de aquí de la corrida corresponde del día de la semana no sé que realmente estamos pero vamos a hablar con el segundo tema y pese que esto es absurdo o algo muy curioso o gracioso de esa parte pero si bien estamos muy ligados con este asunto o algo muy peculiar pero si entienden realmente la idea de cómo se fomenta este tipo de clásicos arquetípicos si ven estamos hablando sobre el rumor de chistes y todo eso pero estamos hablando entre lockouts o streamers o cualquiera que se pelee con alguien muy profesional en el mundo del doblaje si ven hemos tenido algunos conflictos en latinoamérica que hay de alguno que tenga que ver con la lengua agrohispana yo digo digo agro parlante iba a decirlo en la lengua agro parlante porque un personaje icónico de esta generación lidiado con un streamer de minecraft fue lo que llegó completamente a una pelea extraña sin sentido estamos hablando de esta extraña pelea aunque usted no lo crea entre un drink contra mi con descanto que era más conocido en la actualidad como la voz de donardo en la nueva película esto todas limpias pero lo más reconocido a nivel mundial fue la voz de gumball pero eso lo vamos a ver a continuación si bien habla de drink es bastante mente en muy pero muy pero muy curioso hay que contextualizar todo lo que vamos a decir si ven el año pasado o sea 2022 drink originalmente iba a ser realmente mostrar ante el público su cara cosa que realmente ya tenía planeando hacerlo en un youtube ring white de 2020 o 2021 sin embargo cuando el youtube ring white canceló completamente desde hace mucho tiempo drink obviamente no quiso mostrar la cara y eso tanto fans como algunos haters o mayor mayor de los casos aquellos que son fans enfermizos conllevando así a la que iniciaron fuertes acosos incluso llevando así a una fuerte consecuencia era el boxeo para muchos que es exactamente esa práctica todos conocemos que muchos sufrimos desde el boxeo es decir cuen nuestro número no se deseó de casa no estos nuestro trabajo o la escuela donde sea que te vienen a molestarte posee que drink fue lo que llevó completamente toda esta carga durante mucho tiempo debido a que ya estaba expuesto todo su información personal pero gracias a aquellos que estuvieron en bolchan si obviamente filtro su cara y no es de broma literalmente los fans y los haters de drink estuvieron a la orden del día al fin de cuentas el grado se sentió bastante mente tan pero tan inconforme debido a que ya había exponido todo para muchos drink tuvo que sufrir con ese doc seo a tal escala que incluso tanto así que stands como también a sus amigos y familias de la vida real cortaron distancia esto quiere decir que no vio que nunca hablaron nunca colaborar y mayor de los casos nunca lo perdonar debido a todas sus atrocidades que él mismo había cometido pero más que él mismo también a sus propios stands para algunos que no sepan que ese es ese término un stand para muchos se refería a un fan bastante castroso y acosante en otros términos es como obviamente un fan castroso que lleva completamente todo su obsesión ha llevado esto a un punto muy personal es decir atacándolo de forma física y virtual pero más a lo físico porque realmente es turbio y puedo decir que el mismo es sin si no me equivoco hubo casos de stands que llevaron completamente lleva demasiado muy lejos porque a muchos artistas o figuras públicas no les agrada para nada incluso cuando matan algunas cosas incluso a sus verdaderos amigos oa sus verdaderas parejas y resulta que este es el permiso y los fans son demasiado tóxicos y ya hablé al respeto en el síndrome de el tibit justamente en el mismo lado y volativo las dos partes que se pueden encontrar aquí mismo en la pestaña de comunidad o en la descripción pero volviendo al contexto es que dean si se ha vuelto bastante molesto pero ya no es lo mismo lo que fue en sus épocas doradas al parecer la pelea a pesar de que ese es el inicio de todo rey a pesar de que durante todo el año se lo justifica y si bien no es ni siquiera nada secreto que el mismo había condenado todas las acciones pues los cambios no se hicieron esperar a pesar que usa x para no sé desquitarse con toda la gente y la gente sigue volando en especial el estado de florida cosa que realmente más de un 70% de ellos siguen burlándose de dream pero a partir de aquí es donde entra en nicolas canto dentro de este cuadro y me pregunto es donde inició realmente su peor delito si era ser mejor sí y otra cosa que podemos decir que te desata que la cuenta de nicolas canto no es verdadera sino una especie de defect es decir una farsa que ni siquiera no era real si fuese real tenía que ver con la palomita de verificación o algo así incluso más interactivo que nunca muchos sabemos que la razón principal de ese odio es que tiene que ver con la otra cuenta de x y esta es el mismo 30 exactamente conversión parodia a diferencia del original estado se caracterizado completamente mostrado fotos de pena ajena y mayor de los casos y pese que a ustedes no les agrada para nada fue que el mismo fue confesado o al menos de forma ruborística que fue acosado de glumeo si escucha bien el gloomy es apto de presencia dentro de su persona pues todo empezó realmente en la extraño publicación cuando decía en una parte en una cuenta farsa de trim y si no quien quiere quien lo desea que me adora la respuesta de lo que dijo canto aunque también es falso si no me equivoco dijo te quiero estar muerto respondiendo al viso bloqueado pero lo más importante es que aunque si no me equivoco filtro información personal a lo cual muchos seguidores ha dado a conocer que siguió respondiendo más a dream burlándose de todo lo que tiene que ver con la cultura del gloomy y romantizando al extremo el propio de color respondiendo así que no puedes tener con esa actitud pedófila cuando eres realmente pero uno porque en muchos sabemos que los pedófilos o sea que ellos que dedican al gloomy son personas tan rancias que no deben salir del clóset después de todo lo que hizo una broma nicolas hacia trend acusando de ya saben del mar el propio drill o sea el real respondiendo que no es realmente lo que muchos creen porque el primer lugar no es pedófilo el segundo lugar es la cuenta falsa que lo que está bautizando bajo a su nombre sin ningún tipo de consentimiento también menciona que lo acusaban logró el día y mayor de los casos fueron los consejos de su paliza además de decir comentarios resistentes con la palabra ed y ya sabemos a qué me refiero luego que yo obviamente al insultaba de forma verbalmente a un conductor de uber que fingía ser una estrella de cine luego decía cualquier mamada que la verdad no entiendo por qué pero la parte decía que todos me acusan que estoy totalmente borracho y otras cosas más pero realmente 35 que estaba rico otra jodido después de todo su vida real si apestó de forma drástica pero para la cuenta falsa no lo dijo absolutamente niñonga pero lo único puedo decir que él se reencarna como si fuese el verdadero pero esta vez con comentarios y aptitudes fuera de serie sin embargo gombal o se nicolás intentaba aclarar completamente los hechos diciendo lo siguiente en primer lugar yo golpeé realmente ante las prostis en segunda he agredido personalmente hacia un conductor de uber y no tengo nada que justificar dejaba con dejaba completamente bebiendo el alcohol y tuve que pagar la buena propina en tercer lugar por eso un gorda y un gloomer y cuarto y la verdad que es de último fue la razón que obviamente el rodrig evitaría a toda costa sus problemas y nicolás dijo exactamente de forma poco más honesta que fuese pero volvimos a responder una es más del propio drink diciendo una vez más otras declaraciones alegras de mi vida me golpeaste y luego te pediste disculpas deberías crecer madurar y entendemos bien y eso no es todo porque tras esto viene a los stars de ambos bandos y peor no eso es el único creo que también tiene que ver que un vídeo que publicó en x lo acusaba de ser homofóbico antisemita y que más que dijo por la amenazando de golpearte y por supuesto volando a la comunidad discapacitada cosa que realmente en este vídeo que según obviamente las palabras que fue emitido en un vídeo o algo así mientras viajaba en uber explicaba sobre lo que tiene que ver con alstein son creanza y que quiere hacer libros de historia que hacen música que más realmente está desvarado en el desierto y sara y demás porquerías pero reales de lo que dijo nube esto no tiene nada de sentido nada de sentido ninguna declaración dijo eso pero porque se sacó demasiado el contexto cosa que está ese vídeo no ayudó para nada pues este nombre apenas estaba comenzando se ve drink si estaba golpeado de todos menos de todos modos pero nicolás que tú por favor esto ya justifica de que el tipo tiene 20 años y realmente beber alcohol y no puede ser no puede ser cuando te vas a tomar con cuando tienes 20 años loco según las reglas de los consumos de bebidas alcohólicas según la el país o la región asignada por ejemplo en latinoamérica la edad para consumir alcohol es de 18 y para los que son estadounidenses es a partir de los 21 si eso es porque son reglas muy restringidas por un público más adulto en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas me pregunto panas ustedes aquí cuando van a una de las fiestas ustedes consumen bebidas alcohólicas yo en mi parte yo a veces he consumido alcohol de hecho durante mis años yo tenía problemas por el abuso diciendo todo tipo de mierdas como cualquiera de ustedes desde acosarlos incluso hasta joderlos pero también mayor de los casos desquitando con algunas personas incluso hasta mi familia cosa que realmente yo estaba muy molesto contra todo contra todo el mundo de esclavos como personas no gratas o personas tan hipócritas incluso hasta las propias pedazistas que me siguen me siguen jodiendo me no voy a decir nombres pero ya saben a quiénes son y no voy a describir todo lo ocurrió pero el punto es que el arcohólicas y me mata completamente toda mi conciencia y sacaría mi verdadero yo y no es el verde crítico que ustedes hablan sino el verdadero transgreso del otro lado del mapa sino aquel que estuvo jodiendo los entre 2023 y 2028 bueno ese a el tipo que siempre quiere golpear a su padre por de formas tan agresivas si no quiero justificar por qué pero creo que no me funden por esta situación pero ya entienden realmente porque como dije sólo puedo también información personal sobre la gente confiable y no a las personas terceras ok pero volviendo al tema es que este es el asunto que más me tenía un poquito controlada al decir verdad creo que combat no debió hacer esto en público y drink ya no entre todos los errores que mismos están decidió jodiendo los no importa de que nada estemos pero esa batalla a un pesaje es la que inició con todo podría ser es como sé cuando habla disculpas o mayor de los casos llegan a buenos acuerdos pero lo único que vos decir que los están de drink ya era momento de ser fundados también comete peores cosas que el propio creador y realmente no decimos realmente es que nosotros tóxicos hoy en día está vuelto un dolor de huevos un dolor de huevos que hasta el día de hoy si he dado fastidio que incluso siempre les gusta defender a capa y espada a su favorito pero temprano más que tarde pronto van a estar corrompidos así que este es el loco de huracán que esto va a desatar la época de los bandos tóxicos están en su máxima expresión en su mejor momento así que guarden completamente todo lo que tenga que ver con sus artillerías o provocaremos una especie de holocaust o no crean por favor no lo hagan chicos esto ya se pasaría de lanza llevando completamente esto a una pelea real sin ningún tipo de no de motivo pero con la pelea entre gombo y drink ninguno queda un papel a los ambos tenían siendo demasiado estúpidos después de toda la funa entre gombo y drink más que sea un chiste se vuelve bastante mente visar lo pero sin ningún tipo de acuerdos o han hecho diferencias pero al menos claro esa funa no tiene sentido vamos directamente a la última pausa y cuando regresemos hablaremos sobre el retorno de tiempo aquí el acordista y esperemos con más anticipado y nada de obviamente gente desconocida porque ya sabemos que lo vamos a tumbar así que vamos a la vuelta y bueno llegamos a lo que es el último tema de la noche y muchos sabemos que la noche del 20 y tantos de noviembre completamente el 25 todo el mundo quedó completamente en shock al saber realmente de lo que está sucediendo con el caso de si en pop pero eso lo vamos a detallar más en minutos por lo tanto que ocurrió realmente en la ciudad de chicago y linoise como verán el evento se llevó a cabo en este es un estadio no lo acuerdo como se llama pero lo que dice es que realiza a cabo el evento su válvulo cero es juegos de guerra donde tanto féminas como masculinos han enfrentado poco a poco todas sus adversidades estipulaciones así como también artillería un rin compuesto de dos de dos y justamente una jaula de tipo 20 o 40 metros y por supuesto puede valer cualquier regla la única forma de ganarlo es a través de conteo hacia tres o ha sido rendir si ya sabemos su misión el punto es que juegos de guerra ha llamado la atención a más de uno y puedo decir que ha vendido demasiado récord en cuanto a ventas de boletos como también a mercancías si bien la parte de santos contra como es dragon league no son completamente insuficientes o la pelea de ría contra soy esta última si aburrió a más de uno pero hay algunos combates como división contra donter que es lo único se salvaría por la noche pero como dije los juegos de guerra encabezado por las féminas y los masculinos por un lado el lado masculino que puedo decir entre la pelea entre los buenos y contra el día del 7 7 7 7 7 7 7 y drama total el escocés puedo decir que esta es una verdadera carnicería al inicio eran 5 contra 9 puedo decir que debido a que el último entregante no se hizo esperar hasta el último minuto si bien todo cerca sacaba completamente su mandarina a todos y por supuesto cuando llegó el momento de la verdad llegaba hasta cero y finalmente quien ha vuelto después de tras un año de ausencia exacto randy orton ha vuelto y si bien esta lucha me llamó muchísimo más comprendo algo así las expectativas pero si bien este análisis es ya es muy conocido al día de hoy por los medios especialistas la lucha no sabemos si cuánto va a calificar de imedse durante los siguientes días pero eso lo vamos a averiguar el punto culminante de todo esto es que después de lo ocurrido al finalizarla en los juegos de guerra en el sector de hombres pues el final no había terminado con los buenos ganando lo que es los juegos de guerra pero llegó alguien obviamente un verdadero patriota que marcó completamente una crisis después en la lucha profesional le gustes o no lo ames o lo odies pero sabemos que el tiempo ganó demasiado dinero gracias a que muchas personas lo llamaron como alrededor visionario un de un rebelde probablemente desafía contra la autoridad ejecutiva en otras palabras siempre si ha regresado a casa y la gente se volvió loca muchos medios de comunicación prensa y por supuesto fanáticos dentro y fuera de la misma y personas que no saben nada de lucha libre han captado a todos lados y todos sabíamos que su regreso fue impactante yo me incluyo porque realmente en un principio iba a ser lo de todo sarcástico pero cuando me di cuenta de su llegada la gente explotó la cabeza completamente que nadie se vino por venir y realmente esto me quiere completamente el shock al saber realmente de todo lo ocurrido y ya sabíamos que este cabronazo se hizo realidad con todo si es real o si es world si todos los veis pues la realidad no hay ninguna explicación a todo después de todo que sobre series había terminado ahora sí de forma oficial pues se realizó a cabo la conferencia de prensa aclarado varios puntos y algunos luchadores si no me equivoco después de que finalizó el evento el paper view como puede llamarlo ha habido algunos que están completamente molestos algunos puede decir que si es algo real otros dicen que sí es bastante mente que es puro word vanas antes de continuar completamente mi opinión respecto sobre el regreso y dando obviamente todo lo posterior a lo que ocurrido en sobre los series pues debo decir que exactamente que sí con los términos que es word y que es un shoot en tanto según los términos de lucha libre y voy a decir de la siguiente manera el word significa que todo es guionizado todo pactado todo acordado sin ningún tipo de cambio por supuesto que el word es todo ficticio sin ningún tipo de contradictorio pero voy a decir un pequeño ejemplo si bien lo ocurrido en el show show al día siguiente es decir el domingo pues tanto se como drum ako time en el guerrero escocés todo lo que ha dicho sobre el asunto de tiempo todo se basaba un walk pero de caso de rollins si tiene combinado en el word y un shoot porque hay que diferenciarlo realmente lo que es un word y un shoot pero volviendo al contexto es que ese enojo tras finalizarlo si dijo que el tipo es un cáncer cosa que lo que dijo a principios de este año que si es una mala influencia para el mundo de la lucha libre y el mundo de los negocios debido a su actitud nada profesional y todos sabemos que lo ocurrido en all-in wrestling tanto el desmadre que ocurrió el año pasado en all out como lo ocurrido en londres que es all in realmente por culpa de un joven llamado jack perry lo hizo votar de la presa como si no fuese un mañana pero puedo decir que este plan que vamos a comentar más adelante tiene algo mucho que desea pero el word es como todos sabemos que cosas sucede el guión nunca sucede en la vida real y habla toda la vida real eso sería el shoot es decir insultos amenazas por revias redes sociales ata a pecado físico detrás de bambalinas etcétera todo se considera un shoot es decir personas bastante 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 iba a decirlo no gratas que hicieron que el luchador profesional perdería completamente la cordura para iniciar un ataque eso sería damas y caballeros un ship como dije lo ocurrido de el incidente de all out de 2022 es solo entre los john box y el propio con que todo eso se considera un ship pero lo que nos decía realmente en otros aspectos todo es war panas hay que diferenciar que es lo ficticio y que es la vida real porque no podemos convidar dos cosas porque son mundos bastante diferentes en el aspecto teatral si bien esto ya se había comentado hace poco tiempo que esta teoría no es nada difícil si no es todo lo contrario más bien esto ya había generado demasiadas ganancias gracias a su presencia pero volviendo al tema de la conferencia el propio paul o sea triple h dice lo siguiente con el tema de siempre civil lo que dijo paul al respecto con el asunto de film era la razón siguiente lo ames o lo odies después de que hemos lidiado tras años de diferencias conflictivas pues realmente todos sabíamos o algunos no saben su actitud pero también su acto de presencia en este evento que más millones de personas en el mundo haya visto porque nosotros también cambiamos nuestras perspectivas y mayormente ya no somos lo que fuimos hace décadas atrás el concreto ya no es como lo que fue llamado como cáncer y mayor de los casos el poder hacer lo que quiere hacer con la industria y nosotros como compañía como dominio y por parte de ti que yo por supuesto que estamos hablando de que ariel manuel le sacó patadas en el trasero a mismas más cosa que realmente absorbió casi 80% y realmente como dijimos que yo tiene toda la palabra que no sea bis y puedo decir que vince mamá ya es historia hermano ya es historia en resumen ya todos estamos de acuerdo y por supuesto hemos resuelto todas las diferencias conflictivas durante años y por fin haremos trabajar y después de esta conferencia y algunos ya les menciona realmente si puedan trabajar y otros que no pero hay otros puedes decir que no están de acuerdo algunos se los burlan se insultan y ha habido fans anónimos que les gusta poner memes cursados y no quiero mencionar nombres pero ya entiende quiénes son en realidad esas personas anónimas que se dedican burlándose a las personas normales por el tipo de criterio pero volviendo al asunto es que según un informe es por parte de progress insider según confirmaba que el acuerdo entre la empresa de ti que yo o sea parte de w y ufc con siempre son de tres años es decir que podrá verse su contrato hasta finales de dos mil veintisiete escuchado bien hasta finales de dos mil veintisiete eso significaría que podrá trabajar con aquellos que si tienen con muchísima profesionalidad y otros a que no les agrade también no les importa y esto es lo que muchas personas indican que esto lo van a funcionar hola pues podemos decir que esto es el inicio de un arco de redención y puedo decir que no sólo que estamos viviendo con el mundo los negocios yo también estamos dando como sé que estamos cambiando un poquito la página a lo que estamos involucrados ante esto se ven la pregunta que muchos sabemos es que todo cerró bueno si todo hacer un rompido yendo dentro de este iceberg pues la pregunta realmente es cómo se dirigió para que retornaría a world west entertainment si estuvo en nadie lo que o de forma bastante polémica tras lo sucedió en all in inglaterra de este año pues no reconoce que tolican había anunciado su despido de forma pública en chicago en el evento en el programa de all in west in collision la gente creo que se enfadó aquel día debido a que tolican como esté muy bien a 100 por desde 2021 tras su regreso y es justamente puedo decir que esto tenía algo de sentido incluso amenazado completamente que sí o sí se marchaba pero esta vez con agresión tan física y eso evitaría porque tony no sabía controlar alguna de sus super estés porque se comportan de formas tan agresivas por eso necesita un líder en los vestidos porque si no hay un líder en las personas están involucradas ya sea las feminas o las masculinas desataría un caos bastante personal pero aquí las cosas son muy diferentes luego de su despido ha habido fuertes rumores declaraciones y alguno que otro asunto interno ha habido demasiadas contingencias con respecto a su salida y a su posible negociación pero la pregunta es cómo se planeó según mencionan de que esto evitaría ocurriendo obviamente una filtración es porque originalmente había planeado para el roger rambol en florida en enero de 2024 cosa que realmente esto podría perjudicar incluso varios casos de vida ha sido un bait pero por suerte la empresa tomó obviamente cartas en el asunto y tuvieron que apresurarlo es decir evitando a todo de costa que no saliera al fondo público para así obviamente este tipo de negociaciones vaya poquito paquito suavecito suavecito pasito a pasito para evitar obviamente otras polémicas como es pero ese no sería lo primero ni lo último de la planeación hay más que podemos descubrir por ejemplo menciona que obviamente que hay algunas personas y algunos que están involucrados en especial ni tan que en ese entonces era presidente de w actualmente dijo que realmente tiene que llevar la mente a 100 ponds desde su casa en chicago en algún lugar hasta llegar oresti arena la arena donde se realizó a cabo su barrio civil pero además no es lo único también ha recuperado algunas cosas que el mismo que utilizó hace muchos años atrás como por ejemplo su imagen su logo incluso la canción ese tema fue compuesto nada más y nada menos que me vi color que ese tema culto a la personalidad si obviamente si escuchan es en los juegos de género san andreas este también fue utilizado durante mucho 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 tiempo para muchos es la mejor canción de rock donde se basaba a la adoración a personalidades únicas haciendo referirse tiene que ver con joff f kennedy stalling o gandhi pero con un poquito esto sí o sí representa al culto a la personalidad y cosa que realmente eso es lo real que acabamos de presenciar pero también hay otros que tiene que ver como aquí eres que tónica si estuvo involucrado al ante el regreso de siempre debido por su entrega de entre comillas bendición u otros como tenía anteriormente conocido como y para westin también ha hecho de acuerdo completamente si siempre firmar ya contenía el mundo estaría loco y creo que va a causar la misma situación como lo que tuvo con las empresas que él mismo trabajaba y resulta con que que tenía rechazó obviamente la oferta pero quise decir que rechazó la oferta completamente todo su contrato pero al fin al cabo no fue lo que había justificado su razón de la planeación pero en fin todos ya sabíamos que el cameo la canción y los fans enloquecidas todos sabíamos que siempre sabe vender bien controversial o lo chico que fuese el tipo gana dinero a través de su apariencia como obviamente la gente obviamente se vuelve loca y cada vez no tengo ni siquiera nada que argumentar pero ya sabemos cómo él vende realmente desde mercancías helados y si no me equivoco hasta incluso promocionar futuros programas que puede ganar 20 incluso lidiando contra la no sé la liga de béisbol o la fútbol americano apuesto que el rock va a cambiar a partir de día de hoy hasta la fecha de publicación de la misma tendrá que lidiar con algunos promos pero eso lo vamos a analizar en el tiempo opinado en cualquier programa de la cordillita la semana próxima para más a detalle esperemos completamente que siempre no provoque problemas como lo que fue la última vez y esperemos que su nueva oportunidad aquí en esta nueva empresa que tantos años que había sacrificado con todo su campeonato de 434 días que ha tenido su buena relaciones y demás cosas y por cierto como dato adicional también se menciona que también está de vuelta en su esposa en ese entonces ella y ni si ella misma también está involucrada pero hasta el momento según confirma que tendrá una especie de charla o negociaciones rumbo a lo que tendría previsto exactamente para finales de diciembre de 2023 al parecer tendrá un contrato pero no sabemos cuántos años podrá durar pero la gente podría reaccionar el mismo modo que su marido así que esto sin duda una pequeña opinión y también una pequeña preparación completamente que esto no tiene nada que ver con los chutes pero sí o sí es un work todo está planeado completamente todo previsto y por supuesto sin ningún tipo de inconveniente porque ya sabemos cómo termina de la peor manera así es la naturaleza panas así es la naturaleza y por supuesto felicidades aquí un dato adicional más que obvide mencionar que también con el regreso de tiempo tanto de a true como de radio ha sido opacados sin ningún tipo de chispa la gente aunque si lo miro eso sí pero los opacaron de forma transversal que nadie obviamente se notaba porque realmente a ellos no nos importan sólo les importa realmente lo que hacía ponga y realmente el tipo cumplió su propósito regresar a sus verdades raíces sin importar lo polémico que fuese así que espero que no causas problemas fin espero que obviamente que tu nuevo contrato no te afecte a nadie y a nadie más y por supuesto debe ser más profesional para poder trabajar logísticamente logísticamente y por supuesto que no ríes al negocio no lo abrí este y que yo lo hago no lo ríes porque esto te promete que tarde te vamos a carcelar y bueno llegamos a la parte final realmente el programa puede ser muy cargado de informaciones pero esta semana ha sido la más auténtica y si bien es lo que me ha llamado la atención durante todo este black monday que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos pero entiendo realmente punto sin más que añadir fue divertida en el tesoro pero realmente lo que nos importa en diciembre vendrá cosas bastante de para hacer alas y recordemos que ahora el piso de recuperatorio porque realmente no hay nada que vamos a añadir porque va a ser puro transición hasta el año siguiente porque esto va a ser repollo de repollo pero en the drag cual dice por qué pero lo vamos a averiguar las siguientes semanas hasta aquí vamos a realizar aquí la cordillera si le gustó tan like comparte suscríbete para que no se vean nuevos episodios salidos aquí en spotify estamos aquí en google podcast y otros plataformas digitales siguen igualmente como ahora lo que tengo por eso en twitter en x instagram también twitter y facebook one day de la deje dos veces y por supuesto a mi canal principal youtube y mi canal secundario no se pierda completamente con algunas interacciones y sugerencias y contactos pueden hablar conmigo cualquier hora del día y por supuesto siga igualmente simultáneamente con las noticias para subir contenido únicamente todo lo que pasa minuto a minuto y por supuesto nos encontramos hasta otra semana con más muy buenos días buenas tardes buenas noches que lo pasan muy bien hispanas saludos y perdidos y 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